Uno, el presidente del partido justicialista, Hugo Tessolini, invitaba a este conversatorio que se iba a realizar en la jornada de ayer en el marco del Día de la Lealtad, como todo en los 17 de octubre. En la unidad básica, ¿no? Claro, en la unidad básica, una manera distinta de conmemorar esta fecha para todos los justicialistas, los peronistas. Y bueno, este conversatorio iba a estar a cargo del licenciado Alberto Gaitán, que, bueno, también tuvo palabras del intendente Gustavo Tevez, del presidente del partido justicialista, Hugo Tessolini. Bueno, vamos a compartir entonces en primera instancia las palabras del actual presidente del PJ, Brickman. Ahí estamos viendo a Hugo Tessolini, que entregaba un presente también al profesor Gaitán. Y después también, obviamente, del actual intendente, el doctor Gustavo Tevez. Resumiendo un poco el tema del Día de la Lealtad, ese gran movilización que hubo el 17 de octubre del 45, a pedir por la liberación, como bien lo decía el Beto, del coronel Perón preso, justamente porque había empezado con estas ideas de los derechos, sobre todo a las clases trabajadoras. Y bueno, como decía Jauretche en algún momento, ceder derechos, ceder privilegios genera odios, ganar derechos es alegría. Por eso es a la inversa, por eso hay que decirlo, no somos nosotros los odiadores, para nada. No somos nosotros los planeros, para nada. Somos gente de laburo, gente que la apostamos al trabajo, al valor agregado. Para nada tenemos nada en contra del capitalismo. En la marcha, cuando hablamos de combatir el capital, hablamos de ese capitalismo extremo, recalcitrante, que se juzga, que se va, que no se pone en función de la producción, de ese capitalismo. Pero no estamos en contra del que invierte, del que da laburo, todo lo contrario, somos gente de trabajo, lo apoyamos a ese capitalismo. Si tenemos que poner plata en una empresa que se cierra, primero estamos salvando al dueño, pero también estamos salvando a mucha gente que está trabajando allí, y de eso se trata. Nosotros no venimos a combatir el trabajo, todo lo contrario, somos generadores de trabajo. La irrupción del pueblo trabajador, inclusive, que es el que salió a la calle, irrupción, bien dicho, ¿no? En el año después de que Perón llega al poder, y junto más Eva, la irrupción del pueblo trabajador en la política, que empieza a participar de la política, no solamente en los gremios, sino en la política, siendo senadores, diputados, y algunos con cargos más altos. Porque se le dio la oportunidad, se le dio el derecho, como fue el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, como decía el compañero Beto, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. De eso se trata Perón. Y cuando hablamos de lealtad, hablamos de lealtad justamente a la gente que lo practica el peronismo. Nosotros, Perón tenía un dicho, que decía, tenía un perro que se llamaba León, decía León, 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 vení, y venía, pero no era un león, era un perro. Con eso nos decía todo, que hay gente que es leal en la conveniencia. Y cuando a León no le convenía, dejaba de ser leal. Por eso nosotros tenemos que ser leales en serio y exigirles a nuestros mandatarios que nosotros tenemos una Biblia, que es la doctrina. Bueno, que aplique la doctrina. Aplicando la doctrina, seguramente no erramos el rumbo. Seguro. Porque hoy, si leemos la doctrina, tranquilamente la podemos aplicar a un discurso actual. Bueno, nosotros por ahí siempre evocamos la parte de la epopeya, ¿no? Ese pueblo en las calles reclamando que lo liberen a Perón, que había cometido el pecado de mejorar de la vida a millones de argentinos del Ministerio de Trabajo. Pero todos los datos que decía el Betón nunca los hablamos. Y es necesario hablarlos para que nosotros podamos decir yo soy justicialista, soy peronista, por esto, por esto y por esto, ¿no? Más allá de lo que vivimos todos los días. Y esa epopeya de la cual hablamos nosotros, que es esa manifestación del pueblo argentino en la calle, el 17 de octubre, saliendo desde el Senado de Iberizo, caminando kilómetros y kilómetros para llegar a la capital, para llegar a la Plaza de Mayo, fue una manifestación auténtica, ¿no? En donde realmente el pueblo trabajador salió a las calles. Y a nosotros como peronistas, hoy cuando vemos las calles cortadas, en Buenos Aires principalmente, o en las grandes ciudades, reclamando por el aumento de un plan, nos duele. Porque la manifestación del peronismo del 17 de octubre era para reclamar mejores condiciones de trabajo. Era para reclamar un mayor bienestar para las familias. Y no para que aumente lo que se cobra por un plan. Por el cual no hay trabajo a cambio. Entonces, por eso es que tenemos que seguir luchando, peleando lo que decía el Polvi, exigiéndole a nuestros gobernantes de que lo que hay que crear acá es trabajo, no crear más planes. Hay que crear condiciones dignas, económicas, para que la gente tenga un trabajo y con eso se gane su sueldo. Entonces, esa es la forma en que los gobernantes tienen que aplicar la donación de la justicia. Por eso es necesario recordar el 17 de octubre cuál fue el origen y por qué el pueblo salió a las calles a reclamar que liberen a un tipo que había cometido el pecado de mejorar la vida a millones de argentinos. Y de comenzar a cambiar la historia, tomando banderas, como decía el Beto, que muchos socialistas venían reclamando, pero que no tenían la voluntad política ni la fuerza política para llevarla a la práctica. Pero así lo tuvo Perón, lo tuvo al lado de una mujer como Evita y de un montón de gente que lo acompañó y que supo entender cuál era el mensaje que le decía. Bueno, así pasó entonces en el día de ayer, el día de la lealtad peronista. Y bueno, el 17 de octubre, con este acto en la unidad básica, compartíamos la palabra de Guto Salini, presidente del PJ, y también...